Si tú supieras mi sufrimiento Si te contara la pena tan grande Que llevo tan dentro La triste historia Que noche tras noche De dolor y pena Llega mi alma Surge en mi memoria Como una condena Si tú supieras Te importaría Si te dijera Que en mí ya no queda Ni luz ni alegría Que tu recuerdo Es el daño más fuerte Que me hago yo mismo Por vivir soñando Con que tú regreses Arrepentida Si tú supieras Te importaría Si te dijera No sé No sé No sé No sé No sé Si te contara la pena